Inma, ¿cómo llevas a estar con estos dos que ya son todos unos expertos en los míos que les no existen? Ha sido un honor porque hemos estado muy bien arropados. Ellos sabían muy bien cuál era la respuesta de la gente ante las secuencias, ante las situaciones que se plantean en la obra de teatro y en la película y entonces ha estado muy bien estar acompañada por ellos. ¿Qué es lo que más te atraía de participar? Me gustó el guión, me gustó cómo Pérez planteaba la película, el concepto que tenía, vi la obra de teatro y me gustó, conocí a los compañeros que iban a formar parte del reparto y fue fácil decir que sí. Chicos, vosotros que ya venís de la obra teatral, ¿cómo ha sido ese traslado a la gran pantalla? Bueno, ha sido sobre todo cambiar un poco el formato, en vez de tener que proyectar y llegar a la última fila, entender y saber que teníamos la cámara aquí y que hay cosas que no puedes hacer de la misma manera, a la vez con la ilusión de saber que eso era lo que buscábamos desde el principio, que esto era un guión cinematográfico. Lo que pasa es que, bueno, hasta que se ha interesado gente, pues hemos tenido que ir haciendo lo que hemos podido, que ha sido grande, ha sido fantástico, ha sido maravilloso. Ha sido interesante también lo que ha dicho, que ellos sabían lo que funcionaba, lo que no funcionaba, porque hemos enseñado tanto, hemos probado tantas cosas con el público a lo largo de estos últimos dos años, que a veces las cuestiones o las preguntas que se les aparecían a los compañeros que estaban empezando en la película por primera vez a conocer este material, eran cuestiones que se nos habían planteado antes a nosotros o a compañeros y tal, oye, ¿y si probamos esto y tal? Y era esa cosa de, no, sabemos que no funciona porque hemos pasado por aquí, ¿no? Y a la vez recibir todo lo nuevo que nos venía de los compañeros nuevos que entraban, ¿no? La escena que quizá más ha cambiado de las que he hecho es la primera que tengo en la película, porque Alexandra trajo a la mesa algo muy diferente a lo que se había hecho antes. Dice el director que se ha dejado jugar mucho e improvisar mucho con vuestros personajes. ¿Qué habéis aportado cada uno de vosotros a esos personajes? Pues lo que cada uno le sale en cada momento y no sé, tampoco se puede medir ni decir esto sí, esto no, pero desde luego sí que eso ha sido siempre una obra que ha estado muy viva y en ese sentido se nos ha dejado a cada actor, aunque el texto fuera el mismo, a cada actor aportar de lo nuestro, que es muy difícil de medir y de objetivizar, pero nosotros como espectadores también de los otros repartos que ha habido en la obra de teatro, cada personaje de los nuestros ha tenido como tres o cuatro actores, yo creo, y poder ver a cada uno y cómo cada uno aporta cosas distintas, y aprender también, e intentar copiar cosas desde la humildad absoluta y con todo el amor del mundo, saber cómo es lo que funciona en los demás, más lo que crees que funciona contigo mismo, hacer una mezcla ha sido muy interesante y luego ya todo lo que traían nuevo los integrantes de la película, pero desde luego sí que ha sido desde el principio Pérez y Maite tenían claro que no había que intentar hacer lo mismo en todos, porque todos somos distintos, todos tenemos distintos cuerpos, distintas maneras de expresarnos, de gesticular, de hablar, entonces pues la riqueza de todo este gran proyecto que está ahora culminado en esta peli, si se puede decir, pues es ver cómo cada actor aporta cosas muy distintas. William, él busca is back. Es un gran eslogan. Es un gran eslogan. Él no lo ve, pero vamos. Mala mierda, eslogan, mala mierda de proyecto, eso sí que es una mierda. Chicos, esta peli será un poco la teoría esa de los seis grados de separación, ¿no? Aquí hay uno o dos grados, yo creo. Ah, aquí hay, vamos, nada. Medio grado. Medio grado. ¿A vosotros ha pasado algo así en la vida real? Siempre estamos mucho más cerca de lo que creemos de la gente. Es súper curioso, pero es real, ¿eh? O sea, aquí pasa y a lo mejor es muy bestia porque hay medio grado. Pero es como de no sé quién, ¿no? Y dice, pues yo conozco, y digo, ¿cómo? Pero cómo puedes, es que a mí me sigue sorprendiendo. Dicen que nos separan, ¿cuántos, seis? Seis, sí. Es muy fuerte. Pero seis con los más lejanos posibles, pero entre dos o tres. Australia, imagínate. En Madrid, todo Madrid, en dos o tres estás, por ejemplo. En todos los habitantes de Madrid, yo creo. Pero sí, sí, o sea, hace poco me han ocurrido tres seguidas de eso. Es un pañuelo, pero literal, o sea, no es que sea un tópico, es que somos todos un mismo ente. ¿Por qué los espectadores deberían ir a ver los miércoles, no existe, en el próximo día, el próximo viernes? Porque se van a reír muchísimo y porque hace falta reírse y hace falta transitar por la comedia. Y esta película lo hace. Es una comedia fantástica. La obra de teatro ha estado en cartelera durante cinco temporadas, sigue estando. Hemos tenido más de 100.000 espectadores. Entonces, es una maravillosa obra que habla sobre la vida y lo hace de una forma distendida, cómica, pero habla sobre cosas muy importantes con las que muchísima gente se puede identificar y todo el mundo que ha salido a verla la ha disfrutado muchísimo. Pues muchas gracias, chicos, y a recoger muchos éxitos con la peli. Muchas gracias. A ver, ojalá. Aplausos